Pues mi queridísima Navarra Alvarado, feliz de celebrar 33 años del programa Todo para la Mujer. Muy feliz, Marqui, de ser tu compañera, de todos los compañeros que han estado con nosotros. Tú sabes todo lo que hemos pasado, las buenas, las malas, las duras y las maduras, pero en general han sido momentos muy felices y hay que agradecer el tener trabajo, el estar al lado de Maxine, de compañeros como tú, de mi querida Chío, que es la productora, de gente que quiero mucho y que todos hemos aprendido, todos hemos pasado a veces cosas que no nos gustan, pero en todas las oficinas pasan y al final lo positivo es mucho más que lo negativo. Oye, y hablando de cosas que pasan, a ver qué pasó con Verónica Castro, que te tiene intervenida, que te tiene vigilada, a ver qué fue lo que pasó realmente y porque hasta amenazadas, se habla hasta de amenazas. Pues fíjate que ella se molestó conmigo porque ya ves lo que salió del chat que tenía con varias menores de edad. Entonces yo opiné que no creía, porque así lo sigo pensando, que lo hizo con mala intención, tan no lo pensó que lo hizo, que estuvo mal tocar varios temas que no debió con menores de edad, no haber detenido ese Zoom, ella no se imaginó tampoco que le iban a grabar y tampoco pensó que fuera malo porque por eso lo hizo, solamente di mi opinión. Y luego me contaron, oye, es que Verónica es muy generosa, ayudó a una chica con una computadora, a otra chica de pequeños y gigantes, le pagó la escuela, le ayudó y demás. Y yo decía, ¿cómo creen que le va a querer hacer daño a unas niñas si a otras las ha ayudado mucho? Y eso le pareció mal porque dice que no era el momento para decir algo así, porque entonces iba a entender que le estaba pagando a las chicas para obtener algo a cambio. Pero ella mezcló esto y en realidad no era mi intención, se lo dije, Verónica, mi intención nunca fue molestarte, yo solamente dije que eras muy generosa porque lo es y porque ha ayudado a mucha gente. Y luego empezó los mensajes y que qué bárbara y que tienes que comer y ya se te pegaron las malas mañas, no sé a quién se refiere, a lo mejor a ti, Marquito, o a qué malas mañas se refiere. Y luego me dice que lo aclares y se me olvidó, la verdad, se me olvidó aclararlo, entonces me acusó con Máximo y dice, di que Ana María aclare estas mentiras porque mis abogados ya saben lo que platica por teléfono, por WhatsApp y en las redes, ¿eso qué quiere decir? Entonces yo corrí con unos abogados que tengo y me checaron todo y pusieron unas claves para desbloquear o bloquear si quieren bloquear mi teléfono o si ya estaba intervenido poder desactivarlo, entonces ya estoy muy tranquila. Y no había nada que hubiera encontrado en mi celular, no se hubiera asustado de nada, ni las conversaciones que tengo porque pues las cosas que me han contado, tuve la precaución de que fueran por otras vías. Oye, a ver, cuéntanos, hablas de que te aventaste una misa de una hora con ella, que no es una mujer fácil y además te insultó, te gritó, te faltó al respeto. Pues fueron mensajes, no fue por teléfono, pero traigo mi teléfono. Ahí debes de traer el teléfono, Anita, que en exclusiva no la des, por favor. Te voy a decir. Porque yo sé que siempre tienes las demás, pero a ver. No, 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 para que no digan qué invento te quiero decir. Ahora sí que textualmente, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo textualmente? Ay, te lo estoy buscando. Ajá, ¿para qué ve más? Dice, tienes que entender que eso, lejos de ayudarme, lo del dinero que te hunde como persona, es como si yo hubiera estado manteniendo a esa persona y como ya no lo hice, se enojó de verdad. Y no es verdad. A esta persona y al grupo completo de las chavas con las que chateaba, cuando descubrí que lo que querían era hacer daño, como es lo que están haciendo, fue cuando las bloqueé y nunca más me volvieron a ver. De esto hace mucho más de un año. Y luego que no se te peguen las manas mañas y qué pena que tengas que comer con eso. Y ten cuidado, no te conviertas en un ser despreciable. Ay, así puras cosas. Entonces, pues, ¿para qué ese tono? Mejor me hubiera, le dije, oye, Vero, vamos a arreglarlo y hablarlo de mal. Pero luego, para defenderte, ofendes. Yo digo que hay que defenderte sin ofender. Pero ya si te empiezan a descalificar, pues, tampoco se vale. Porque así como yo no soy perfecta, pues, ella tampoco. Oye, ¿qué hiciste? Y además, después de toda esta situación, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque al decirte que te tenía intervenida, pues, esto es ilegal. Esto nada más es el único estado, el único capaz de poder hacer esto es el estado. Y bajo una prescripción de judicial. Y tiene que ser por seguridad nacional, por la soberanía. No nada más por intervenir en teléfono, ¿no? Pues, es un delito y cuesta mucho dinero. Entonces, no sé si lo haya hecho o no. Nada más lo dijo para asustarme. Pero nada. Mira, no hay que tener miedo cuando uno está tranquila. O sea, yo se me haría muy raro que hiciera algo en mi contra. Imagínate que te demanden por defender a alguien. O sea, no tiene ni elementos porque jamás me expresé nada malo de ella. Jamás la ofendí. Le falté al respeto. Nada de eso. Entonces, pues, yo muy tranquila. Mira, Marqui. Yo siempre he sido, y tú me conoces, conciliadora. Pero también a veces es tiempo de hablar con la verdad y enfrentar las cosas como deben ser. Y entonces no tengo ningún pendiente ni ningún problema con ella. Si ella quiere seguir disgustada y seguirme bloqueando, pues no pasa nada. Oye, pero entonces ahí, a ti en lo personal, ¿cómo te deja el que tú quisiste? Y que varias personas también señalaron que por quererla defender, finalmente saliste prácticamente como el cuetero. Claro, pues mira, sé que me han criticado mucho y han hablado mal de mí. No pasa nada, sigan hablando mal de mí. Todo el mundo tiene la libertad de un micrófono, de una cámara. Y así como yo tengo opiniones de la demás gente, pues la demás gente puede hablar de mí. No me importa, ni me importa hablar mal de los que así lo hicieron. Yo siempre he respetado el trabajo de todos. Y respeto lo que digan y es muy válida su opinión, como lo es la mía. Esa amenaza, ¿cómo la tomaste también? Porque de repente como que nos inestabiliza un poco. Pues de momento sí me sorprendió, pero mira, te digo, yo estoy muy tranquila. Y si ella me mandó a rezar y que Dios me bendiga, yo también le mando lo mismo. Bendiciones y suerte y que le vaya muy bien. Y si no hizo nada, pues que salga de este asunto y ya. Ahora, fuiste con tus abogados. Para toda la gente que nos está escuchando, ¿de qué manera se pueden llevar a cabo esas claves? O eso como para bloquear y no te hackeen. O con quién tenemos que consultar, con quién tenemos que ir para evitar esa... O con quién tenemos que estar tan expuestos. Con gente que sabe de tecnología, luego te paso a ti las claves. Te voy a pasar gratis mi consulta. Y es ciertos números que tienes que teclear y ciertas claves. Y ahí te das cuenta si algo está ligado a otro teléfono o desviado a otra cuenta. Entonces, pues tiene que ser con gente que sepa de tecnología y que sepa las claves. Oye, ¿demandarás o interpondrás alguna denuncia como para poder también estar tranquila después de estas amenazas? No, no, para nada. Yo ya le aclaré lo que le tenía que aclarar. Se lo dije a través de los mensajes. Si ella lo quiere tomar bien, si no, también da igual. Mira, este mundo ya es tan grande que si por una persona, pues no estás bien, te das la media vuelta. Y así como ella no quiere estar cerca de mí, pues yo tampoco de ella. Así que cada quien que haga lo suyo y ya, no pasa nada tampoco. Ahora, como tú dices, tú tienes los elementos para que además que a ti te mandaron como pruebas testimoniales de efectivamente las ayudas que había recibido por parte de la actriz. Pero fíjate, o sea, la ayuda fue para decir que era una actriz generosa y que ayuda siempre. Y además de manera, o sea, no lo hace público y que tiene buen corazón y ha apoyado a mucha gente. Eso fue lo único. Ay, la otra cosa que me molestó es que diga que quién me pagó. A mí nunca en mi vida nadie, ningún artista, me ha ofrecido pagarme un dinero y nunca he recibido dinero para hablar bien o mal de alguien. Entonces, en dado caso, ella también está ofendiendo y está suponiendo cosas que no sabe. Entonces, nunca nadie me ha pagado y eso que quede muy claro. Pero si tú ahorita me quieres dar dinero, Marqui, hablo bien de ti. Eso. Oye, también nos han preguntado algunos artistas que dicen, ¿por qué le tienen tanto miedo y tanto respeto a Verónica Castro? ¿Por qué cada que se trata de Verónica, aunque haga las cosas mal, como en aplauso, de todos modos van y le aplauden y dicen que es encantadora y que es una gran actriz cuando en aplauso dicen que dejó mucho que desear? Pues a mí sí me gustó la obra. La verdad, yo la fui a ver y me gustó. Pero creo porque son de estas grandes artistas de esa generación que han formado una carrera muy importante y que son estrellas muy queridas en México. Pero eso no quiere decir que no puedas hablar de ellas porque son muy sentidas. Mira, si hablas bien de ellas, se enojan, como en mi caso. Si hablas mal, también se enojan. Si hablas de la vida privada, les molesta. Y si hablas de su trabajo, también. Entonces, si opinas de una obra que no te gusta, ella no tendría por qué enojarse. Estás hablando estrictamente de su trabajo. Pero son muy sensibles y vienen de otra generación en donde eran intocables. Pero ahora no son intocables. Si hacen algo más, pues hoy en día, si yo hago mal, se va a saber. Y lo van a decir y la gente va a opinar. Pero igual los artistas, su trabajo está expuesto hacia el público y se valen las opiniones, aunque no te gusten. Seguirás emitiendo tus opiniones. Pero libremente. Aunque sea Verónica Casas. De quien sea, yo seguiré dando mis opiniones porque eso es libertad de expresión. Si les gusta o no, pues ya es cosa. ¿Con eso se intentó coartar la libertad de expresión con este tipo de amenazas? Pues sí, porque piensan que con llamadas o porque son famosas, pues no vas a señalar lo que han hecho bien o mal y están equivocados. Muchas gracias, mi queridísima Anita. A ti, un beso, Marco.